Gracias, presidente. La protección del medioambiente vive hoy un momento trascendental en la Unión Europea. El intento liderado por el Partido Popular de rechazar la ley para la restauración de la naturaleza envía un mensaje demoledor sobre la viabilidad del pacto verde. La derecha ha visto en la agenda medioambiental el campo idóneo para su disputa electoral con la extrema derecha. Señor Weber, usted no ha tenido hoy la decencia de estar en este hemiciclo y de dar la cara, pero yo no voy a renunciar a utilizar el atril para decirle un mensaje. Usted, señor Weber, pretende ganar votos con una falsa defensa de los agricultores y de las comunidades rurales y no ha dudado en recurrir a una estrategia de mentiras para eludir las certezas científicas e instalarse en el negacionismo. Pero la ciencia deja cada vez menos margen al negacionismo climático. Los días 3 y 4 de julio batimos el récord de temperatura media diaria en la Tierra. Solo en 2022 murieron casi 62.000 personas en Europa por las altas temperaturas. Hoy hay un millón de especies en peligro de extinción. Más del 80% de nuestros hábitats están en mal estado. Y pese al apoyo de más de 3.500 científicos y de grandes empresas, el Partido Popular ha declarado la guerra a la ley de restauración de la naturaleza. Una ley indispensable para reparar los hábitats degradados. Una ley imprescindible para garantizar la seguridad alimentaria. Una ley necesaria para garantizar el crecimiento de las empresas. Una ley urgente para detener el impacto cada vez más extremo del cambio climático. En definitiva, una ley para mantener un planeta habitable para las generaciones de hoy y de mañana. Señor Weber, su deriva radical le ha llevado a enfrentarse a su propia familia política. Se posiciona en contra de gobiernos conservadores que en el Consejo han apoyado esta idea. Pero aún es más grave que el enfrentamiento con sus propios compañeros. Es perder la memoria histórica para abrazar los valores de la ultraderecha en Hungría, en Polonia, en Italia, en Finlandia y también en España. El programa reaccionario del Partido Popular y de Vox es ya una realidad. Atacan al colectivo LGTBI, atacan a las mujeres y hoy atacan a la lucha contra el cambio climático. El Partido Popular y Vox son partidos negacionistas y su negacionismo significa robar el futuro a las nuevas generaciones. Tenemos que ser capaces de entender que nuestras sociedades merecen una transición verde y digital sin renunciar a las grandes conquistas sociales. Hoy somos la Europa que cuida, la Europa que protege, la Europa que emprende, que progresa, una Europa que avanza. Mientras algunos retroceden, odian y destruyen los socialdemócratas, tenemos claro el destino. Menos desigualdad y más derechos. Esto va de avanzar o de retroceder. Y nosotros lo tenemos claro. Adelante.